La culpa fue tuya, o quizás fue mía Todavía no puedo comprender Pero sí te diré, y convencido estoy Que ya no queda nada, que ha muerto este cariño Que todo pasó al olvido, por esa incomprensión Sabiendo tu pasado, te di mi corazón Sin importarme que antes de mí, tuviste otro amor Fuiste flor de sojada cuando te conocí Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Fuiste flor de sojada cuando te conocí Sin saber si me amabas, ay, todo mi amor te di Tengo que renunciar a tu cariño Yo tengo que olvidarme de tu amor No seré un estorbo en tu camino Te dejo libre y desde hoy te digo adiós No seré un estorbo en tu camino Te dejo libre y desde hoy te digo adiós Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, déjate beber Escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Si te fuiste fue porque quisiste Nunca estés pensando que me quedo triste Solamente voy a desear que no seas bastante Con el que te fuiste Solamente voy a desear que no seas bastante Con el que te fuiste Puede ser que aquel amor que te llevaste No te pague como a mí Tú me pagaste Aventurera te llamamos mucha gente En el pueblo donde tú me conociste Donde vendías amor por pocas monedas Pero el amor no se veía así tan triste Te creías la reina de todo el mundo Cuando llevabas tus lucitas escotadas Pero la vida a veces nos trae un castigo Y no eres más que una pobre desfigurada Y pensar que te marchas y que no vuelves nunca Yo te deseo buen viaje y que seas muy feliz Y aunque así tú me dejes sufriendo por tu culpa De lejos que te encuentres has de pensar en mí Te seguiré queriendo aunque te vayas lejos Y aunque tú nunca vuelvas yo no te olvidaré Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo Mi amor con toda el alma de ti me enamoré Yo vivía triste Sumido entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Nada te faltaba Y más sin embargo Te fuiste del nido Fue por tus caprichos Y tus ambiciones Que me abandonaste Yo te daba todo Lo que como pobre Alcanzaba a darte Y a la vez sin grata Todos mis esfuerzos Como los pagaste Ahora me encuentro solo Ver perdido en las cavernas Recordando nuestro nido de amor Esperando que vuelvas Ando solito Por este mundo Sin un consuelo Sin un labor No tengo padres Soy huerfanito Triste es mi vida Sin ilusión Llega en las fiestas Toda la gente Brindan felices Con mucho amor Solo es mi amigo El aguardiente Fiel compañero De mi dolor Solo es mi amigo Solo es mi amigo El aguardiente Y el compañero De mi dolor Aquella ingrata Que yo quería Porque soy pobre Me abandonó Por eso busco En la bebida Calmar la angustia En mi corazón Por eso busco En la bebida Calmar la angustia En mi corazón Llega en las fiestas La bebida Ay,edia